hola cocineros cómo están vamos a preparar brownies en esta de las primeras recetas de 2019 alistamos la mezcla para los brownies mantequilla derretida 2 huevos y 11 cucharadas de leche ingredientes supremamente sencillos vamos a revolver primero los ingredientes líquidos como son la mantequilla los huevos y la leche batimos la mezcla con este mezclador hasta que todos los ingredientes se hayan disuelto y hayan quedado totalmente integrados y y y a la mezcla que acabamos de hacer le vamos a agregar la harina de los brownies y vamos a seguir batiendo y batiendo y batiendo hasta que quede una mezcla homogénea una mezcla de color ya muy oscuro y queden ya casi que listos sin ningún grumo sin nada para que queden listos para colocar en los moldes y 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 después de que hemos llevado la mezcla a los moldes la vamos a colocar al horno que ya hemos precalentado con anterioridad y esta debe estar a una temperatura de unos 120 grados la temperatura debe ser más bien bajita para que la mezcla para que los brownies bien adentro se nos estén queden bien cocidos y los brownies poco a poco van subiendo como ahí como ustedes ven quedaron pero divinos quedaron perfectos le llevamos a la prueba del cuchillo colocamos el cuchillo y el cuchillo debe salir totalmente limpio y miren como quedaron de bonitos quedaron pero maravillosos y el sabor y el sabor ni se diga cocineros miren los moldes perfectos muchas gracias a danilo que me regaló los moldes de navidad muy amable danilo ahí le estamos guardando un brownie para que llegue y lo coma ahora que va a venir también a trabajar un rato y esa es la presentación de todo le agregamos un poquito de azúcar pulverizada para que adornarlo pero mire quedaron divinos quedaron perfectos muchas gracias cocineros nos vemos en la próxima preparación hasta pronto hasta pronto